...de seguridad que se lleva a cabo en Alemania. El enviado estadounidense, que es el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, opinó que las pruebas presentadas contra 13 ciudadanos de Rusia son irrefutables. Pero el canciller ruso respondió que estas acusaciones no tienen contenido y que no pasan de ser pura palabrería. El escepticismo sobre el tratamiento que dio el Vaticano al escándalo de abusos sexuales en Chile, llegó al Papa Francisco a reabrir la llamada Comisión Pontificia para la Protección de Menores, a la que asignó nueve integrantes adicionales que se unirán a siete ya existentes. Todos ellos, a partir de abril, se reunirán con las víctimas en privado para recoger sus testimonios.